A los cuatro vientos quisiera gritar lo que siento A los cuatro vientos y que no me importe nada A los cuatro vientos quisiera gritar lo que siento A los cuatro vientos sin poderte amar Tan imposible, tan inmenso, yo te veo Tan lejano que no sé cómo llegar a vos Tanto que siempre alcanzar Es algo que vengo sintiendo desde hace un tiempo Mis sentidos se van para donde estás Y no sé cómo cambiar esta situación A los cuatro vientos quisiera gritar lo que siento A los cuatro vientos y que no me importe nada A los cuatro vientos quisiera gritar lo que siento A los cuatro vientos sin poderte amar